¿Qué es la liberación? No es ni una liberación, es una, digamos, adecuación en función de una inequidad que había con el caso específico de Sadaik, porque con los demás, a pesar de estar debajo del mismo decreto, hemos llegado a acuerdos, han accedido porque han entendido cuál es la realidad. El caso de Sadaik no fue así, y es la más antigua, la que más tiempo lleva con esto. Y nosotros hace más de 20 años que venimos reclamando a las autoridades de turno, de todos los gobiernos de turno, de que esto es una injusticia. Finalmente, como no tuvimos la suerte de que alguien hiciera algo por el tema, recurrimos a la justicia. Y después de 9 años de proceso y de un expediente que es muy amplio, donde hubo legislación comparada con 11 países de Latinoamérica y 3 de Europa, se determinó fehacientemente que Sadaik en la Argentina cobra un 985% más que en el resto del mundo, sus émulos en el resto del mundo, los que cobran derechos intelectuales en el resto del mundo. Esa situación determinó un fallo de defensa de la competencia, donde deja clara razón a nosotros, como parte autora. Le generó una multa a Sadaik de 43 millones de pesos y ha instado al Ministerio de Cultura y al de Justicia a que intervenga para reformular la legislación y en este caso superar esta situación de monopolio de posición dominante que mantiene Sadaik. Bueno Ale, recién decías casi el 1000%, podríamos llegar a decir, en comparación a otros países. ¿Y hay mucha gente que por ahí no sabe a qué se debe este valor o por qué los aranceles justamente? Bueno, miren, para que la gente entienda muy rápido, en un hotel, además de tener una señal de cable que nos habilite a tener la señal dentro de la habitación, a la cual hay que pagarle temporada alta, temporada baja, distintos valores y ya pagarle dentro de ese precio un arancel que corresponde a derechos intelectuales, hay una doble imposición porque después viene la entidad, la 5, a cobrarnos en forma individual a nosotros. Y ahí es donde empieza el gran desajuste, porque te cobran por habitación del hotel. Dentro de la fórmula que estructuraron existe el factor, digamos, de regulación que es la cantidad de habitaciones que vos tengas. Estén llenas o vacías, trabajes o no trabajes, periodo abierto o cerrado, es lo mismo. Lo que ha llevado a un sinnúmero de situaciones de no pago que han determinado juicios y en algunos casos hasta la pérdida de los establecimientos producto de esta situación, que ha tomado un volumen económico imponderable porque, como te dije, es imposible aceptarlo. Esta misma entidad, Sadaí, tiene un criterio muy distinto cuando va a un teatro, porque el teatro tiene capacidad para mil personas y si hay 200 asistentes cobra por las entradas vendidas y no por las butacas que tiene el teatro. Sin embargo, para la hotelería, razona totalmente distinto y nos cobra por la estructura latente que tenga el edificio. Entonces, la realidad es que los números se han ido a las nubes y son imposibles de sostener y por eso fuimos a la justicia. Y para que le quede claro a todo el mundo, a los que nos dio la razón la justicia es a nosotros. Las víctimas somos nosotros, no la cultura o los autores o compositores que tienen todo derecho del mundo a cobrarnos lo que corresponde en los lugares comunes. Pero adentro de la habitación, por el uso presunto, es como por sospecha. La verdad es una vergüenza. Y a raíz de esto, justamente salieron a hablar los artistas y justamente aquí en Córdoba también la gente del cuarteto, ¿no? Los artistas del cuarteto salieron a hablar y a responder a las redes sociales. ¿Lo habías visto? No, me comentaron, yo no lo vi personalmente, pero yo creo que, no dudo, nosotros no tenemos ningún problema con la gente del cuarteto, con autores, compositores del país. El tema es que tenga equilibrio y razonabilidad. Me parece que esta gente no está bien informada de lo que realmente está pasando. Le están dando una información, digamos, parcial. La realidad es esta, la justicia nos dio la razón a nosotros. No estamos inventando nada. El fallo y una multa de 43 millones de pesos no la determinamos nosotros. la determina la justicia. Es decir, hay una realidad. Evidentemente, a lo mejor esto genera molestias, pero es una injusticia y se tiene que corregir.